Música 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 como dice la guerra como ya dice que rescate la manzana no ¿Es así? ¡Gracias! Está totally lost. No se vans ni me perdidos. Ni mesmo, estou así. ¿Tú te entiende la talks, mamá? No, no lo entiendes. La renov my Coffee es solo, el madre me pone de ti a pasar tan mal país. No estoy dejando la relación. ¿Te mostly quantity? de sí, La casa. Tu sabes que tú tienes que tener una relación con mi esposa. O sea, no importa. Si lo haces, la relación es un problema que tienes que tener en cuenta. ¿Qué te lo conté? Si me enfrenta a mi siso... Si me enfrenta a mi t чfe de la telemina, ¿y la tiene razón? ¿Crees que sí me haces? Si me enfrenta a mi bengu. El dinero que me alejante a mi respeto. ¡Suscríbete! Ya que se muera un teléfono, el perfil, ¿tejó? ¿No me haces nada? El papá no tiene la sangre del mazo, entonces tengo que hacer ese comercio. Es algo más caro de woods? Y debido a que nuestra mujer no tiene ninguna ninguna vía. ¿Que tiene viste? La carne... si pillo si lo bebemos. ¿Si hay una carne? ¿Cómo cómo va a la sangre de tu ti? Ya que usted quiere eso. No tengo que hacer eso. No lo que me va a hacer eso. ¿Cómo va a la sangre? ¡Ah! de mi mano! ¡Ah! De mi mano aquí! ¡Ah, de mi mano, a mi mano! No, 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 no! ¿Pero si tienes tu y tus patrofers con ti a mi contacto? ¡No, ya no tengo problemas! ¿Oh! No, ya no me lo hay ni otro? ¡Ai, ¡Ei! ¡Ei, Ei! ¿Ai, eh?, ¿Ei! ¿¡Si? ¡Mai ! Me, papá, mi casa. Tiene un arma para una tonalía, ¿es que la gente te va a disparar? ¡No! ¿¡Es que la gente te está viendo en la mañana? No, 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 no. Mi querida de ver. ¿Se need? Mi querida de ver. Mi querida de ver quien teiftó. Me hará mucho más, es eso que me genera. No me hará que me trabara. El primer del åstadzó sobre mi querida de кровi. Me hará mi perfume. ¿ Karena mas también? principals. Fue la moutarde por que yo areto, mi hostelmené. Si estos meal estaban a para que no todos hacerlo, los que hacer acá en la que me totes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Si tu tienes un niño que te llamo, tu vas a la cara de la cara de mi vida. Tu vas a la cara de mi vida. Y es lo que es mi triste, car tu vas a la cara amable. Y te vas a la cara de mi vida. Que la razón de mi vida te paga? no tienes trabajo porque tenemos problemas los problemas que hay que saber primero hay un problema tanto el problema es que todo el problema no hay problema mi viejo mario me dijo la verdad como esta en frente hay una verdad ¿como? hay una verdad porque yo nunca he visto la verdad porque yo vivía con Cardozo porque yo vivía con Cardozo porque yo vivía con Cardozo pero su mario era Omar y me lo dijo como esta en frente y me dijo el día que hay que iría que no hay que hacer parte eso es mi momento exacto estábí eso es el día yo me dije Dios gracias el pastor me ha dicho que Dios te hará gracias a mi amor con facilidad Yo me dije que el viejo me ayudó, que el viejo me ayudó por el canal de mi viejo para que yo no sufra, para que mi maravilla sea rápida. Cuando me dijo que mi maravilla sea rápida, me dijo que mi maravilla sea rápida porque mi maravilla sea rápida porque mi maravilla sea rápida. Y yo me dijo que al final del otro punto estaba en rinunciando a mi maravilla sea rápida porque mi maravilla sea rápida, porque me dijo que mi maravilla sea rápida porque mi maravilla sea rápida. ¿Cardozo está bien? ¿No puedes irrefilar? No puedes, nunca. No, nunca. carah! tu me eres niña? tu te llamas? escuchen, mi hija, te quiero decir una cosa y se vayan y a muchas veces y hablan a muchos de ellos pasré el tiempo a uno de sus sentidos a ellos que tengan cuenta para que tengan sus derechos En el marido de la familia, hay dos familias que se reunieron y el hombre conversó, luego se llenaron a cinco años y luego se llenaron. La gente que hay es que hay que hacer, no hay que hacer nada. no hay otra cosa. Hay que tener frutas que hay otra cosa. Hay que tener frutas que hay otra cosa. Si tienes frutas, hay otra cosa. Si tienes un mundo que hay otra cosa, no hay otra cosa. Si tú tienes que tener un mal de 5 años, no te pierdas tus hijos. Ven. Si alguien te pierdas en el año, dc a péciòpe monta exacte fashioned no 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 black paciente défiendo Serge para esto con Kita Bakena Nota las 18 y no quiero decir, ni será el Señor de Dios, sólo tienes una cumpla, y entonces ... y todo lo que tienes que olvidar, y esto es justamente y esto, pero si eres un hombre, tenes eso a lo que Dios. No sean muy bienes para nada. No sean muy bienes para nada. Nunca tienes que decir, pero así tienes que estar en este lugar, no tener que estar en este lugar. Así que no te preocupes. La montaña exacta, y hay otros. ¿y te manques de los demás? ¿Cómo te manques de los demás? ¿Dale? Si te olas, ¿es que tus amigos de los demás? ¿Y te ha de ahí que te has espoir? ¿Tú te compras de los demás? ¿No? No, no. Babila, Koinios, en la nature, en la Somba, ¿quién es que está resté? ¿Ce fue sólo el dinero? Mi pueblo es perdi por falta de conocimiento, por falta de conocimiento. ¿Quieres que se quiera mucho más de nuestro país? Surtout, cuando tienes el dinero como eso, ¿cuál es una suma colosal? Si vas allá, el hombre de Dios, mi pastor... No, no. ¿Cuál es una suma colosal? ¿Cuál es una suma colosal? Porque la Biblia dice que Dios está detrás la palabra de sus serviteurs para cumplir. ¿Cuál es una suma colosal? ¿Cuál es una suma colosal? Él estaba allí. Él estaba allí. Él estaba allí. Él estaba allí. ¿Cuál es la suma? ¿Cuál es una suma colosal? ¿Cuál es la suma? ¿Cuál es una suma colosal? Hay un problema espiritual. Hay una relación con la comportamiento, y, al comportamiento, hay una suma colosal. Hay siempre un problema. Este señor envoqué tu femmes. Y el tiene razón de decir que está aquí. Porque el nuestro propio nuestro respiro, ¿Puedo decir que los hijos de Dios deberían ser siempre prédentes? Por eso quiero decir que nadie sea sages en sus propios y la vida de Cristo. ¿Papá? 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 Porque todos los hijos de Dios deberían ser de paz en las que les hijos, por qué es. Ahora le вопрос. ¿Papá? 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 ¿De lo que se explicó? ¿Papá? ¿sabes? ¿Papá? 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 Mi mismo. ¿Papá… ¿Papá? ¿Papá? No, 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 no. Hay dos esquemas. La gente que no hay en la casa, nosotros estamos en casa. En los últimos años, nosotros no nos camionan. Todos los amigos, vamos a la mano. En la casa, la gente viene a tocar dos veces, a 23 horas. Ha? Sí. La gente está en casa. Y por si a nosotros en casa, cuando no te encontrarás, te la ponderé. Maman, ¿sabes? Y lo, 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 lo tiene que tomar tu bagages. Ok, mamá, díame. Gracias, papá. Eso te lo puse ¿Cálas por acá? ¡Cálas por acá! ¡Cálas! ¡Ah, el señor! ¡Mami, mi me guiara a proteger! Se vuela mami Espero que nos vemos en las redes redes sociales Como en las redes sociales Nei hablan en las redes sociales En las redes sociales Hgets so Vive en la jubile Te escuchamos La pérdida Pues y ya entonces vamos a hablar de esa conversación pero eso es malo es malo no sé si es lo que me hagan mi mamá mi mamá perdón me hagan de mi mamá mi mamá te llamas conmigo porque no ¿No? Yo eres solo. Mi amor, ¡cabrame! Le me apaño, entonces te lo empujer frente a mi mamá. Te lo empujer. ¿Eso? Papá, él está en la casa. Aquí está en casa mami, me dejó. ¡Tenido! Yo me hegel. ¿Ah? Si, yo me hegel. Y si, ese es a mi mamá. Me mande a el papel de mi mamá, me imponeré. Te le p方... ¡Ah no, yo soy sola! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.